Claro, pues esas relaciones a lo largo acaban terminando, muy pocas siguen, pero bueno, discreto, 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 Fernando Allende, quien hace unos meses estuvo con José José, fue cuestionado sobre el paradero del Príncipe de la Canción, que seguimos con la duda, ¿dónde anda? ¿Está bien? ¿Quién lo está cuidando? Y acuérdense que además estuvo en un evento de lucha contra el cáncer, que es todo este mes de octubre, veamos qué dijo el buen Fernando Allende. La noche de ayer se llevó a cabo un evento que busca crear conciencia en la lucha contra el cáncer de mama, y varias luminarias se dieron cita como Fernando Allende, quien desconoce que su amigo de toda la vida, José José, se encuentre secuestrado y a punto de morir, como lo aseguró una revista de espectáculos. Desconozco, pero por otro lado, también quisiera comentarte con todo el respeto que me mereces tú, José, y el público que nos está viendo y escuchando, hay momentos en la vida de introspección, hay momentos en que prefieres estar en soledad, hay momentos en que prefieres estar con tu Dios, con un buen libro, debe respetársele su albedrío, su libre decisión, y si mi Pepe no quiere ver a nadie en este momento, Pepe, tienes todo el derecho, hermano, nadie puede obligarte a hacerlo. El cantante comentó que ha estado en contacto con su hija Sarita, a quien le pidió permiso para hablar acerca de la salud del intérprete de Gavilano Paloma. Hablé con Sarita para que Sarita consultara con Pepe, a ver si estaba bien, y me contestó que estaba bien, porque Pepe sabe que yo voy a hablar siempre con la verdad, y voy a ser honesto, y él sabe que lo amo. En ese mismo evento, nos encontramos a Michelle Renaud, quien recordó el difícil momento que vivió cuando su mamá falleció víctima de la enfermedad hace cuatro años. Porque mi mamá tuvo unas bolitas, y como que le decía, me duelen, pero se esperó, se esperó, se esperó, y cuando se fue a checar, ya fue demasiado tarde, ya tenía metástasis. Porque mi mamá se murió de mi mano, y o sea, fue hermoso que me regalara su último suspiro, así lo veo, pero fue muy doloroso todo ese proceso, porque el cáncer le fue como, digámoslo así, como apagándole cada órgano. La productora Carla Estrada también fue una de las invitadas, y le demostró su apoyo a Pedro Damián ante las acusaciones que enfrenta, por supuestamente, acusa a una joven actriz a la que le lleva 45 años. No te puedo decir que Pedro es una persona que conozco hace muchos años, trabajamos juntos hace mucho, y que lo único que te puedo hablar es bien de él. No te puedo decir algo más que no conozco a fondo la situación. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Oye, a ver, ¿a Pedro Damián lo están acusando de qué? De que anda con la protagonista de su telenovela, que se llama Ale Müller, que es muy jovencita, pero ella mandó un comunicado diciendo que no, pero después salió otra nota diciendo que sí, y que ha andado con varias de sus protagonistas en diversas ocasiones, pero que la empresa ya le dijo que no quiere que se haga una mala reputación, diciendo que acosa a jovencitas. Eso escuchó de muchos productores de televisión. No sé si sea cierto. No hay que preguntar, pero obviamente, como tú dices, ellos siempre dicen que no. Y ella ya también dijo que no, que no ha sido acosada, y que se ganó el papel por un casting. Pero, bueno, yo desconozco la situación, la verdad, pero... Es delicado. Yo nomás les quiero recordar que si la acosan, esa persona tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos, y es no tener madre, si pasa eso. Oigan, primero fue Chente, luego... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.